12 del mediodía con 36 minutos. Voy a saludar de nuevo a nuestro invitado Santiago Carranza Vélez, analista político y director de El Reporte. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido a Sol TV. Bueno, antes de ingresar contigo, estábamos escuchando en vivo al congresista Alejandro Muñante. Pues se va a debatir esta remoción a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Según la tesis de este grupo de parlamentarios, quienes apoyan que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia se vayan a su casa, por ejemplo, está el proceso exprés que le hicieron a la Fiscalía de Nación Patricia Benavides. Quisiera saber tu posición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es una necesidad nacional la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo que se acaba de ver en las últimas semanas es un proceso autoritario en el que se han manipulado las instituciones a través de un operativo político con una serie de ilegalidades cometidas para recobrar el poder en el Ministerio Público. Entonces, yo creo que se puede analizar paso por paso. Se abre una investigación a la Fiscal de la Nación, una investigación que es ilegal. Porque una fiscal del rango de Marita Barreto no puede investigar legalmente a una fiscal de la Nación. Lo tiene que hacer un fiscal supremo. Primera ilegalidad. Segunda ilegalidad. En base a esta investigación ilegal, capturan a un asesor y comienzan a revelar chats de colaboradores eficaces a la prensa. Segunda ilegalidad. Porque en una investigación en curso no se pueden filtrar las pruebas. Tercera ilegalidad. El proceso exprés contra la fiscal de la Nación. En el que en cinco días se puede tumbar a una de las figuras más importantes del sistema judicial. Sin atender sus recursos, sin atender al libido proceso. Solamente en base a una investigación ilegal, a un escarnio público por parte de una prensa cómplice que no analiza la situación y le brinda una legitimidad ficticia a todo este proceso que es ilegalidad tras ilegalidad. Entonces yo tengo la posición de que se debe remover a esta funda, se debe remover a todo ese equipo de investigación. Y no solo eso, sino que yo creo que debemos comenzar a entender en profundidad que esta clase de filtraciones, esta clase de investigaciones, en verdad solamente responden a intereses políticos para remover a gente de su cargo. Y es hasta, te diría que es hasta medieval, porque no se cumple ningún debido proceso democrático y se lincha como se hacía en la Edad Media. Se lincha a ciertas personas como se hacía en la Edad Media. ¿Crees que aquí hubo un exceso de parte de la Junta Nacional de Justicia para remover a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavid? Sí, pero no solo un exceso en ese sentido. La Junta Nacional de Justicia es un organismo autónomo que ya tiene una serie de excesos cometidos permanentemente. Nomás el comunicado que ha sacado ayer revela un poco lo que es su ideología y su mentalidad, en el que mencionan que el Congreso simplemente efectúe sus capacidades de investigación y denuncia, que es lo normal dentro de un sistema democrático de contrapesos de poderes. Ellos dicen que sería un quiebre del sistema democrático. Entonces yo no sé si es una Junta Nacional de Justicia o es la Junta Nacional de la Teoría Democrática. Porque ya hasta se adjudican conocimientos de filosofía política para los que uno no se les paga y dos están completamente por fuera de sus atribuciones y completamente fuera de la teoría democrática más básica. Ellos no dicen que es democrática, que no. De acuerdo. Sin embargo, desde la Junta Nacional de Justicia señalan que si esto procede en el Parlamento, su remoción, no sé si los parlamentarios ahora, a día de hoy, tendrán los votos para ello, sería un atentado contra la democracia. Bueno, eso es una mentira. Como te decía, ellos no son la Junta Nacional de Teoría Política, ni democrática. El Congreso está efectuando algo que en todas las democracias hay, que se llaman mecanismos de contrapeso de poder, en inglés se le dice check and balances. Y el hecho de no utilizar mecanismos de contrapeso de poder ante una evidente falta grave comisión de ilegalidades por parte de la Junta Nacional de Justicia, significaría que estamos no en una democracia. Lo que está haciendo el Congreso, al contrario, al contrario de lo que dice este ente con visos de autoritarismo, es autoritario. Lo democrático es establecer y utilizar los mecanismos que te da la Constitución para investigarlos y eventualmente suspenderlos. Ajá. Pero, bien, perfecta tu posición, sin embargo, y vuelvo acá a la pregunta simple, si algunos dirán, oye, sí, lo mismo, el Congreso no está legitimado. Después de que se han dado un bono de casi 10.000 soles, luego un aguinaldo de 1.700 soles, y este mes, en diciembre, por Navidad, van a recibir casi 43.000 soles, nada menos. Sí, de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí, en primera instancia, eso es responsabilidad del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que ha tenido una miopía, ¿no?, al ver la situación del país y autorizar estas cosas, pero volvamos a la Junta Nacional de Justicia. El Congreso se lleva a 43.000, 45.000. ¿La Junta cuánto se lleva? 70.000. ¿Cada integrante? Cada integrante. Cada integrante de la Junta Nacional de Justicia nos cuesta al año más de medio millón de soles para que se pongan a hacer comunicados sobre teoría política, que además es evidentemente una falsedad. Entonces, claro, el Congreso está cometiendo un error político y dentro de todo mi opinión es que el presidente del Congreso ha cometido una de fachatez hacer esto ante la situación que tenemos, pero no son los únicos, ¿no? Bueno, no hemos visto tampoco los bonos por navidad de los ministros de Estado, ¿no?, o de más funcionarios públicos, ¿no? Pero bueno, en el Estado se gana bien, ¿no? Varios quieren estar en el Estado, ¿no? En fin. Ahora, bueno, los altos cargos, ¿no? Ahora, pero Alejandro Soto, ya que has tocado a Alejandro Soto, que es presidente del Congreso de APP, ¿crees que va a pasar a la historia como el presidente del Congreso menos democrático, no? Ha dado mayor entrevista más su primera conferencia de prensa que fue para esclarecer este tema que tuvo y de ahí nada más, ¿no? Declara la prensa. Mira, yo no sé si menos o más democrático, pero por lo menos un presidente del Congreso que es lejano a la prensa, ¿no? Lo cual está mal, pero creo que en la historia no ha habido congresos en autoritarismo completo, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar como un mal presidente del Congreso, pero no sé si es el menos democrático. Ajá, sí, pues, ¿no? De alianza para el progreso de César Acuña, Alejandro Soto. Una vergüenza, ¿no? Que no sea democrático, siendo el comunicador, ¿no? A propósito de radicalismo, te escuché ahí, ¿no? Antauru Mala, el partido de Antauru Mala, ha logrado ya la inscripción, ¿no? O sea, de un día para otro ya está inscrito, ya puede participar. Bueno, ¿cómo analizas este escenario, no? Que involucra al Jurado Nacional de Elecciones que preside Jorge Luis Salazarén. Yo creo que es una vergüenza completa lo que han hecho, ¿no? Porque la argumentación de lo que señala el jurado es que un partido llamado Antauru no está liderado por Antauru, ¿no? Entonces, claro, ahí sí el legalismo al mínimo, ¿no? Pero cuando se trata de otros partidos políticos, no, ahí vamos a la subjetividad de la norma, ¿no? Y a la evidencia, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto al sentido común de los peruanos. Yo creo que es una falta de respeto que un asesino, ¿no? Un golpista y asesino se le permite escribir un partido de esta manera. Y yo creo que va en consonancia con todo lo que decimos. Una Junta Nacional de Justicia, un Jurado Nacional de Elecciones y diversas instituciones que solamente interpretan la ley en función a lo que le convienen ciertos grupos de poder y no en función a criterios democráticos. Sí, pues, es sorprendente, ¿no? Lo de Antauru Mala que ha logrado su inscripción de su partido y aquí parece que en el país no pasará nada, pues, ¿no? Y el señor Salazar Enas, en fin, continúa evadiendo también cualquier tipo de explicación a los medios de comunicación, ¿no? Lamentable, indudablemente. Pero bueno, así está el país, ¿no? Y esta es la democracia peruana. Es que es una democracia con instituciones cooptadas y bajo ataque permanente. Cuando vemos todo esto en contra de la Fiscalía de la Nación y en contra de instituciones que, por supuesto, tienen que ser investigadas, pero bajo los cánones de los procedimientos establecidos. Pero cuando vemos que sacan a altos funcionarios así de un día para otro, tenemos que cuestionarnos qué clase de democracia tenemos. Porque eso no está en ninguno de los procedimientos, ni en ningún sentido como un más básico de lo que es una democracia. Hay debido proceso, se respetan los derechos de los individuos, de los trabajadores, etcétera. Y aquí no. Si la prensa se confabula con los sectores de la Fiscalía que quieren sacar a una persona, ¡pum! Te lo tumbas en cinco minutos, ¿no? Bueno, y hablando de situaciones preocupantes, preocupante también es que Pedro Castillo, el presidente golpista, que ahora niega haber hecho un golpe de Estado, niega haber robado, en fin, podría salir en libertad, ¿no? No sé si tenemos ahí, compañeras, el video, ¿no? Podemos escuchar unos segundos a Pedro Castillo para comentar con Santiago Carvanzabeles, por favor, si lo podemos colocar. Todavía no lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, vamos a escuchar, entonces, o vamos a escuchar a Santiago, ¿no? Sobre esta posición de la defensa técnica del expresidente golpista Pedro Castillo, ¿no? Están pidiendo su escarcelación. No sé si tuviste la oportunidad de ver esta audiencia. No vi la audiencia, pero sí entiendo el momento en el que está. Pero acordémonos que Pedro Castillo tiene dos prisiones preventivas. Tiene una por el golpe, ¿no? Y tiene otra por el caso con Heiner Alvarado. ¿No? Entonces, que salga de la prisión sería una locura, ¿no? O sea, superaría los límites de lo legal por todo lado y lo veo muy difícil desde el punto de vista legal, aunque yo no sea abogado, pero en ese país puede pasar cualquier cosa y sobre todo cuando se empoderan a las personas en la fiscalía, en la policía, etcétera, que no querían investigar a Castillo. Yo estoy más que preocupado. Yo estoy preocupado porque creo que estamos en una emergencia profunda de todo el sistema de justicia y si no se hace nada va a caer en manos de las peores personas y cosas como la liberación de Castillo podrían ocurrir. Sí, pues, vamos a escuchar ahí un cachito, ¿no? Lo que dijo Pedro Castillo al juez Checle. ¿Tenemos ahí a Pedro Castillo? Bueno, bueno, vamos a, mejor a terminar la entrevista estimado Santiago. Para terminar, ¿no? No ha sido posible escuchar ahí a Pedro Castillo, pero bueno, yo hago un resumen, ¿no? Él estaba señalando de que se presentó un video, ¿no? para que donde se hizo una presión, ¿no? A un colaborador o entre comillas, ¿no? Colaborador eficaz, ¿no? Para que dijera tal o cual tema en contra de él, Además, él sustentaba su defensa Pedro Castillo de que tenía raigo, ¿no? Tenía un trabajo en Cajamarca, tenía su casa y que no se le ha encontrado mayor prueba, decía Pedro. Bueno, son, son defensas técnicas, ¿no? Buscan el argumento para que todo calce dentro de los procedimientos penales, pero Pedro Castillo tiene, eh, al margen del tema de los colaboradores, tiene algo que nunca va a ahorrar, Es un golpe de Estado en televisión abierta en vivo que dio la vuelta al mundo. Así es. Entonces, por más argumento técnico, yo creo que el imperio de la realidad debería, ¿no? Pero como siempre en Perú, no siempre pasa lo que debería pasar, hacer que se quede en la cárcel, ¿no? Yo creo que no hay que asustarnos tanto por este caso, más me asusta lo que está pasando en la Fiscalía y si determinados poderes se llegan a establecer en la Fiscalía, como ya lo están haciendo durante las últimas semanas, ahí ya estaríamos en una situación en la que no habría justicia en este país y cosas como la liberación del castillo podrían ocurrir. Y tampoco si no se remueve la Junta Nacional de Justicia. Bueno, bueno, y para terminar, Santiago, ¿cómo termina el año Dina Boluarte? Porque, bueno, vemos enfrentamientos en el Ministerio Público, pugnas, hasta el momento continúan, posiciones en medios de comunicación, en programas políticos, es natural de que cada quien tome tenchera, tome su posición, en este programa intentamos ser lo más neutrales posibles, luchar a todos. Pero, bueno, ¿cómo termina el año Dina Boluarte? ¿Está pasando peola? ¿Lo está haciendo bien? ¿El país se reactiva, como ella dice? ¿Cómo analizas su gobierno? A ver, desde el punto de vista de la gestión pública es muy difícil analizar la nada. porque no hay mucho que analizar. ¿Qué proyectos grandes se han licitado? ¿Qué obra pública, digamos, grande ha inaugurado o ha puesto la primera piedra? Yo lo que veo es que este es un gobierno que nació en una situación muy frágil y bajo mucho ataque desde su concepción. Acordémonos que es completamente constitucional su, digamos, su nombramiento y que tuvo un inicio muy difícil en el que hubo muchos muertos y alguien tarde o temprano va a tener que responder por eso. Pero luego de pasar esa crisis no ha hecho nada en gestión pública. Y al contrario, lo que ha hecho es buscar cada oportunidad que puede para salir de viaje. Y al contrario, vemos filtraciones como la de su hermano. Sí, pues, está pasando peor también su hermano Micanor Boluarte. Y eso se tiene que investigar. Y también se tienen que investigar las contrataciones y los contratos sospechosos de su premier y hombre todopoderoso o tárola, ¿no? Entonces, es un gobierno que sobrevive porque en ciertos sectores hay una ansia de estabilidad, pero es un gobierno muy, muy malo. Muy malo, ¿no? Muy malo. Tan malo que estamos en un periodo de reacción económica. Es cierto, hay diferentes factores, pero tampoco que vemos una ruta, ¿no? Fue la presidenta de Pedro Castillo, ¿no? Es lo que hay, es lo que el pueblo votó, mayoría, ¿no? Y tenemos que aceptar lo que tenemos, ¿no? Ya llegarán próximas elecciones para elegir mejor, ¿no? Ahora, el menú incluye Antávora Humana, ¿no? Bueno, Dina Boluarte, ¿crees que, como estoy leyendo en redes sociales, para terminar, hubo una confusión, bueno, se habla mucho, hay una teoría, ¿no? De que la señora fujimorista, en este caso, Marta Moyano, habría colaborado con el gobierno para tumbarse a la fiscalía de la nación por la carcelación del presidente Fujimori, ¿crees eso? ¿o cuál es tu posición? Mira, a diferencia de la Junta Nacional de Justicia, yo no voy a sentenciar a nadie antes de tiempo. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho Democrático, ¿no? Pero se van saliendo cierta información de, digamos, todavía son trascendidos, ¿no? Así es. Y yo creo que estos trascendidos, comentarlos es un poco irresponsable, pero te dan una idea de cómo están funcionando las relaciones de poder y yo personalmente creo que o me parece muy raro que la fiscal de la nación caiga la misma semana que el TSE libera Fujimori, ¿no? Yo creo que ahí se pueden realizar hipótesis, no sentencias, para comenzar a investigar en profundidad porque es, por decirlo menos, extremadamente sospechoso que se ponga en tele de juicio si una congresista Fujimorista es la que vendió, digamos, a la fiscalía de la nación. Muy bien. Muchísimas gracias estimado Santiago Carranza Vélez, analista político y director del medio el reporte. Gracias y muy buenas tardes.